emoción y estábamos de que, Dios, ¿qué va a pasar? Y es un cambio drástico que además, si la gente te ayuda, creo que sería mucho más benévolo para ellas. Yo creo que ya me odia o le han de haber dicho la porra y ya sabes, quería estar ahí por toda la gente que me había apoyado. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y como pueden ver, no estoy sola como usualmente lo estoy en estos vídeos que hablo a la cámara y a mí misma. El día de hoy me está acompañando mi amiga Flora, que por si no la conocen, ella fue embajadora de Paraíso 2016 y es que estamos en época de feria en el estado que me vio nacer, Tabasco y Flora tiene un proyecto muy interesante donde habla acerca de esta tradición que es muy de los tabasqueños del sureste de México, pero pues solamente queremos darle más ilusión. ¿Cómo estás, Flora? Muy bien, muchas gracias por invitarme, yo feliz. Ya he visto tu contenido y me encanta ser parte de esta propaganda del estado. No, muchas gracias a ti. Flora nos va a platicar no solo de su experiencia, pues en la parte de la elección de la flor de Oreo, de la flor del Oreo. Flora no solo nos va a hablar de su experiencia como embajadora en todo lo que es la elección de la flor de oro, sino que también vamos a hablar de su proyecto. Así que antes de todo, vayan y síganla. Pues si quieres, les puedes contar cómo se llama, de qué hablan en tu programa o en tu contenido. Bueno, pues detrás de la flor estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, que ahí ven los capítulos completos, y también en Spotify, estamos en todos lados como detrás de la flor, o en Instagram estamos como detrás de la flor, guión bajo tap, guión bajo uno, guión bajo tap, porque alguien nos ganó esta. Pero, este, y no vamos a ser dana que, it's the floor, vamos a quitárselo. Pero, sí, lo que subimos ahí básicamente son como entrevistas que yo me di cuenta, tras haberlo vivido, que hay mucho que nos callamos, hay mucho que nos callamos y que creo que es muy valioso que salga a la luz, no nada más para futuras embajadoras, sino también para que la gente conozca un poquito, simpatice más, empatice más, y que cuiden tanto su manera de actuar, sus palabras, y también que le den ese valor a las niñas, que la verdad que sí es una gran friega el subirte ahí, y una exposición a la que nadie está acostumbrada, a menos que alguien llegue siendo artista aquí, que no pasa. Entonces, sí, es un cambio drástico, que además, si la gente te ayuda, creo que sería mucho más benévolo para ellas. Yo una vez leí que no sabes cuánta gente hay en Tabasco hasta que te vuelves embajadora. No, y es como, en Tabasco, sí, sí, chiquito, y embajadoras. O sea, hasta chismes de ti, que nunca creíste que te fueran a levantar, que dices, bueno, ¿y esto de dónde lo sacan? O sea, no, déjate, imagínate de dónde lo sacan, imagínate que sea de, ¿cómo lo supieron? Sí, no, 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 son, yo tengo una teoría, de verdad, que después de, de lo de detrás de la flor, cuando subimos nuestro primer capítulo con Regina y que hablamos de ciertas polémicas, me ponían de que en YouTube, yo tengo la teoría de que fue esta y esta, y abajo le contestaba alguien más, no porque esta, esta, esto, debe de ser esta, ah, y en la tercera persona, esta, con esta y esta. Que si esta gente la tuviéramos en el, en seguridad, o sea, de verdad, que eso sí daban en la procuraduría, ¿qué falta nos hace esa gente, de veras, eh? O sea, sí dan, sí dan. Yo tengo diferentes teorías de la, de la edición de la generación de Flora, pero hablaremos de eso, pero no, de verdad, y quienes no son de México, o quienes no son de Tabasco, les vamos a también explicar un poco qué es la elección, porque de verdad, hay gente que no tiene ni idea que eso sucede en México y es cada año. Pero bueno, Flora, tú eres tabasqueña de nacimiento, naciste en Paraíso, que es la costa de Tabasco, cuéntanos cómo es, este, pues sí, nacer en Paraíso, que es uno como de los lugares un poco más visitados de, de Tabasco. Sí, obviosamente, yo creo que Paraíso la verdad lo tiene todo y eso es parte de, de lo que quise, pues, mencionar en muchas ocasiones. Y que le inventaron a Flora que no era de Paraíso, fake. Mira, este es lo que te digo, o sea. Entonces, ¿cómo fue crecer en uno de los lugares más visitados de Tabasco? Pues para mí era increíble, porque, uf, yo tenía mucho jugo que sacarle a, a, a mis entrevistas, porque Paraíso siento que es un municipio que lo tiene todo. Tenemos mucha gastronomía, belleza, bueno, para todo, playas, manglares, el corredor gastronómico, que además todo, 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 Tabasco se va a comer a Paraíso y los mariscos de ahí, pues, son inigualables. Recorrer también por su iglesia, por los parquecitos, la gente es muy cálida. La verdad es que para mí era, no sé cómo explicártelo, pero como aire puro, de verdad, era paz el poder estar ahí, irme a la, a la playa, estar en el mar. Lo que pasa es que yo estudiaba en Villahermosa, entonces, pues, estábamos entre Villahermosa, Paraíso, teníamos casa allá y acá, y este, entonces, por eso creo que mucha gente como no estudia allá, no me conocía. Dinos la verdad, Flora. Aquí viene el momento de la verdad. ¿Naciste, sí o no, en Paraíso? Mira, yo creo que, o sea, no me cabe en la cabeza cómo creen que turismo me hubiera dejado participar si yo, me decían que venía de Ciudad de México. Nunca en la vida viví en Ciudad de México hasta ahora que me casé y perdónenme por irme, pero este, la verdad es que, pues, si no llevabas tu acta de nacimiento, si no comprobabas, obviamente no te dejaban. ¿Cómo van a dejar, viene una niña de China a participar? Y ellos, o sea, obvio no. Yo no subo un manguillo. O sea, no puede ser así. Entonces, creo que la gente estaba buscando y cometí el error al principio de que sí me lo tomaba personal, porque obviamente no sabía las redes sociales, me pegaba todo, era una persona normal y el día siguiente ya tenía 50 comentarios de que esta y el otro. ¿Cuántos años tenías? Tenía 22, 22, y nunca había estado expuesta a algo así. Y después de leer tantas cosas, la verdad es que ahí voy yo en Facebook y yo, como van a decir que no soy de aquí, este, y ahí voy y subo fotos de mi casa, me hacen en la playa de chiquita, cuando yo iba, porque mi actividad favorita de verdad, y tengo muchas amiguitas al respecto, era ponerme como de Titanic en la punta de las lanchitas y gritaba de chiquita, o sea, apenas se hablaba y me contaban que yo gritaba, soy feliz, literal. Y se reían de mí todos los adultos de ver a la niñita así gritando, soy feliz. Tenía muchas fotos, las subo y esas las pudo haber tomado en cualquier momento que visitó paraíso alguno. Ay, bueno, ya no voy a ser feliz. Ahí entendí. Y Flor poniendo su localización. Yo no voy a ser feliz a nadie, ya, me voy a desprender de esto, quien me quiera creer y quien no, no lo voy a convencer. Pero es que realmente tú, como que tu año, no sé cómo se llama tu edición, tu generación, que fue el 2016, o sea, sí, yo me, o sea, yo tenía 19 y yo, o sea, yo me acuerdo, o sea, que sí fue como un hype muy cañón, o sea, estaba Regina Peralta de la Fuente, como el CAE 2016, Constanza Ferrer Pervicini, Julieta Campos, o sea, es como para los que son tabascos, saben, para los que son tabascos, saben, o sea, sí fue una generación como muy, no sé, si criticada o hablada, y para los que no son tabascos, les vamos a explicar. La elección de la Flor de Oro es como un certamen, no sé cómo tú, cómo lo definirías. Sí, sí, es un certamen, sí. Un certamen en el que cada municipio elige a una embajadora. Tabasco está conformado por 17 municipios, entonces cada embajadora viene, a este certamen o concurso, y básicamente, ajá, compiten por la Flor de Oro, que es como el galardón que se otorga, y hay diferentes maneras en el que se califica. De hecho, pueden ver en el canal de Flora, que les voy a dejar el link en la descripción, la entrevista con Pincho de la Cruz, que fue uno de los que organizó la parte de la embajaduría o toda la parte de la elección, y obviamente esto cambia, o sea, porque igual, ese es otro tema que la gente no entiende. No hay solo una manera que se han calificado a las flores. Entonces, si tú viste que si la flor en los ochentas, me meto a decirte que ya... Estás muy detrás. Que ya murió. Sí. Entonces, eso es más o menos el contexto. Tú, como Flora Paraíso 2016, ¿cómo viviste ser embajadora? O sea, ¿siempre soñaste ser embajadora o como que te daba igual? Bueno, pues, sí era un sueño que tenía, la verdad es que tengo recuerdos recorriendo la iglesia en Paraíso y me decían, saluda como si fueras embajadora. Y sí, yo así, la niña ridícula, chiquitita, pero ahí saludando como todas las tabasquerías que tienen ese sueño. Y la verdad es que también iba creciendo y me acuerdo coleccionar los periódicos de que iban saliendo las elecciones para yo así decidir cuál era mi favorita. Sí. ¿Cuál iba a ganar? En el Tabasco y ponían las fotos, claro. Sí, el póster ya grande y yo los guardaba porque decía, aquí voy a escoger a quién va a ganar. Y ya que teníamos a la flor, me llevaban a la feria y era de que quiero ir a conocer a mi flor. Llegas a la embajaduría, que creo que se le dice como a la embajaduría, y tú como tomas el hecho de decir, ching, voy a tener que convivir con 16 otras chicas que quieren el mismo premio que yo. La verdad es que no lo pensaba como tal así, yo estaba feliz, o sea, estaba feliz por convivir con ellas, estaba emocionada, no quería ya generar expectativas, la verdad es que no lo veía tampoco como una competencia tal cual de que quieren lo mismo, porque yo las conocí desde antes, tuvimos algunas reuniones antes de entrar al hotel, y ahí las conocí, con la que creía que iba a tener como un cierto roce, y justo lo hablamos en el primer capítulo, era con Regina porque la porra de paraíso estaba con Regina, y yo dije, bueno, chance y me odia, pero no por mí, porque yo ni la conocía. Mira, entonces, sí, literal, fue como, yo creo que ya me odia, o le han de haber dicho la porra, oye, ya sabes, cosas mentales que te generas, y al final cuando nos conocimos fue como, se me acercó y me dijo, no, este, oye Flora, yo te quería decir que yo no tengo nada en tu contra, y todo está bien entre tú y yo, y no sé qué yo, ay, perfecto, porque yo tampoco, y yo vengo aquí a pasarla bien, pero también, listo, y hasta la fecha, pues como verás, ella fue la madrina del programa, entonces. Un súper, un súper episodio, la verdad, yo lo vi, y hasta mis amigos chilados se los enseñaron. Yo no sé cuántas veces lo escuché y me vuelvo a reír, aunque lo viví, me vuelvo a reír. Y es que, te voy a decir algo, los tabasqueños tenemos algo que creo que no todos los mexicanos tenemos, y es que de verdad que nosotros somos gente muy espontánea, somos extrovertidos, pero natural, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, tú, yo sí creo eso. Sí, no, bueno, tú tienes un novio foráneo, yo estoy casada con un foráneo, y la verdad es que yo creo que, no sé si es tu caso, pero mi esposo es fan, fan de Tabasco, le encanta escuchar a la gente hablar, porque le encanta no entenderles de pronto y decir, a ver, otra vez, Pula, a ver si, o sea, descifrar qué están diciendo, y ya llega y se ríe la gente de él, porque él dice, bueno, ya llegamos a Chichero, y bueno, este, ya habla como, y el miriñaque, que no sabía que no existe miriñaque. Pues el miriñaque, no hay miriñaque aquí, ¿qué es miriñaque? ¿Cómo no vas a saber qué es miriñaque? Y tú estás en la chaquita. Sí, hasta que entendí que esa palabra no se utiliza. Sí, y es que de verdad, yo, yo puedo firmar, y cánceles más siquiera, los tabasqueños yo creo que somos los más simpáticos de todo el país. Los tabasqueños somos los más simpáticos de todo México. Somos gente malhablada, no voy a decir que no, pero o sea, de verdad que hasta incluso nuestro vocabulario es muy diferente, incluso de Chiapas, de Campeche, de Veracruz. Sí, de Mérida. De Mérida también, que como que siempre les hacen como broma, pero en Tabasque, y cuando es la parte de la feria, yo creo que el tabasqueño saca su verdadero ser, para bien y para mal. Sí, o sea, porque uno va a la feria y de verdad la gente se desconoce, pero hoy ya vamos a, ya llegaremos a eso. Sí. Y Flora, aquí, o sea, Flora es una mujer hermosa, como pueden ver, también muy elocuente. Flora llegó al top 3 de su noche de elección. Flora, ¿qué se siente vivir mi sueño? Wow, no, o sea, la verdad es que sí, sí, sí es como algo increíble el llegar, la verdad es que más que por mí, yo ya quería estar ahí por toda la gente que me había apoyado. Y la preparación. Creo que lo viví, y no quiero decir que como otras embajadoras no, yo creo que también les sucedió, pero creo que cada quien vive su embajadoría diferente, algunas como más, este, no sé, más como familiar, no sé, no sé, pero yo la viví mucho, mucho con mi gente, con mi porra, con la gente que me estaba apoyando. A mí me dieron unas lecciones gigantes que las guardo, las agradezco de apoyo, de, o sea, de verdad que guau, guardo eso en el corazón y hasta la fecha digo gracias, o sea, yo me los encuentro y ellos saben, se me acercan con el mismo cariño con el que nos vimos aquel día, y la verdad es que yo por ellos, yo decía, tengo que entrar porque les tengo que pagar de algún modo tanto cariño y tanto apoyo. Porque ser porra no es chiste, o sea, es, yo creo, para empezar es parte fundamental de toda la parte de elección, porque te califican el día de la elección con la porra, y ser porra no es nada más estar de, o sea, de verdad tienes que desvelarte, estar en el sol, o sea, ellos ya traían chistes de que cortaban muchos papelitos, entonces estaban corta y corta y corta papelitos, yo no sé cuántos, y ya que te tiran los papelitos dices, o sea, es que ese es su amor, ahí está todo su cariño, todo su esfuerzo, y la diferencia también que tuve es que hay muchas personas que hasta la actualidad pagan, por ejemplo, a ciertas porras, o coordinadores de porra, como le quieran llamar, para, pues, tener el apoyo. Yo nunca pagué por porra, nunca pagué por porra, lo que sucedió conmigo es que obviamente, pues, les apoyábamos con aguas, con cosas que necesitaran para, sí, pues sí, para agradecerles y que puedan estar ahí también, porque sí son las friegas las que se llevan. Creo que eso fue algo muy bonito, porque la gente que estuvo conmigo fue gente que estuvo de corazón. ¿Qué sentiste en el momento que te dijeron, o sea, que mencionaron tu nombre para las finalistas? Uy, pues, yo estaba súper sorprendida, porque igual era un año súper reñido. Muy reñido. Y, y, o sea, yo siento que que pudieron pasar muchas personas, o sea, como que habíamos tantas que que justo era un un volado, y cuando dicen paraíso, yo dije, gracias Dios, gracias a mi gente, gracias, porque se logró, fue una felicidad que me abrumó, me acuerdo que subí y había como unas cabezas de, de pocho, creo que sí. Ajá, que se volteaban. ¿Cómo las cabezas de pocho? Sí, 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 se volteaban, entonces me pongo, me dicen, corre, y yo corriendo ahí subirme al pocho, y estaba Silvia allá arriba, y le agarro la mano y ella era mi roomie, entonces nos volvimos a encontrar allá arriba, y le digo, güey, ya pasamos, qué emoción, y estábamos de que, Dios, qué va a pasar, y ahora nos falta una, quién va a ser, este, y cuando dicen que entra Julieta en Acajuca, las tres de nosotras, ¡ah, guay!